Y los datos que tenemos hoy, 3 de abril, que es el día 19, desde que empezamos el estado de emergencia, es que hay de las 17.334 pruebas realizadas, tenemos un número de 15.739 negativas y 1.595 casos positivos. Está por el orden del 9% los casos positivos respecto al total de pruebas realizadas. Respecto a la información del día de ayer, hay 181 nuevos casos. Hemos dicho, nosotros estamos logrando que cada 5 días se duplique la cantidad de casos positivos. Y eso es porque hemos tomado una serie de medidas y queremos incluso lograr en el futuro que esta evolución aún mejore. Y la única forma de hacerlo es tratar de evitar lo máximo posible la movilización de las personas. Porque el virus no se traslada solo. El COVID-19 necesita de nosotros, de las personas, para trasladarse a otra persona. Y miren, el 6 de marzo, cuando determinamos que había sido infectado ya un ciudadano aquí en el Perú, ¿cómo se trasladó el virus al Perú? A través de una persona, pero se trasladó por vía aérea, porque fue una persona que había estado en España. Y ahí había contraído este virus, ahí se había contagiado y él se había venido acá al Perú. Y entonces el virus vino a una persona en avión. No sabía y contagió a su entorno. Y hemos comenzado desde ahí a comenzar el control. Pero luego también, este virus se ha trasladado aquí en el interior del país, se ha trasladado en ómnibus, trasladándose unas personas que también vinieron desde Europa, se trasladaron hasta Huánuco. ¿Y cómo se trasladaron desde Lima hasta Huánuco? En ómnibus. Es decir, el virus se trasladó en ómnibus. En transporte urbano, provincial, interprovincial de pasajeros. Hace dos, tres días, tomamos cuenta que el virus había llegado a Purímac. ¿Y cómo había llevado? En camión. Es decir, una persona que fue un camión de carga, que no era permitido llevar pasajeros, y se fue. Entonces se traslada en avión, se traslada en ómnibus, se traslada en camión, y se traslada en cualquier forma como se trasladan las personas. Y seguramente, también se traslada a pie cuando sale una persona que sin saber que está con el virus, sale a comprar al mercado, sale a comprar a la farmacia, y está llevando el virus. Y está contagiando a quien está en contacto con él. Por eso es lo importante, hacer el máximo esfuerzo de circular, de movilizarse lo menos posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!